Y hablando del presidente, ya hay una idea más clara del ambicioso plan de reforma migratoria de su gobierno. El plan sacaría de la sombra a millones de indocumentados, pero desde ya cuenta con la oposición de los principales senadores republicanos. Vamos con Juan José Méndez que nos cuenta más. Después de 35 años en los pasillos del Congreso, comienza a tomar cuerpo la reforma migratoria que permitiría la legalización de millones de indocumentados. El plan impulsado por Joe Biden y el senador de New Jersey, Bob Menéndez, sería presentado en tres semanas. Soñaderos, los beneficiarios de TPS y los trabajadores agrícolas que cumplan con ciertos criterios serán elegibles para la residencia permanente de inmediato. Por otro lado, varios legisladores republicanos comienzan a reaccionar contra una reforma migratoria mucho más amplia que la dictada por Ronald Reagan en 1986. El senador de Texas, Ted Cruz, fue uno de los primeros en rechazar esta iniciativa. Es muy preocupante que las primeras acciones de Joe Biden como presidente vayan dirigidas a proteger a los inmigrantes ilegales y alentar la inmigración ilegal a expensas de los empleos y trabajadores estadounidenses. La frontera no va a ser una frontera abierta, lo que sí va a ser una frontera mucho más inteligente. No me extraña que los republicanos ya nos estén colocando piedras en el camino. Juan José Gutiérrez es consciente que el apoyo total de los legisladores demócratas no es suficiente para alcanzar la cantidad de votos que requiere un proyecto de esta naturaleza. Es realmente preocupante que ahora se está conformando un bloque antirreforma migratoria encabezado por ultraderechistas cubanos, quienes tienen como único propósito destruir el proyecto de Biden y los sueños de millones de indocumentados. Según informó Bud Menéndez, esta reforma buscará castigar los casos de brutalidad de sus agentes fronterizos. Nosotros implementaremos nueva tecnología para ayudarnos a administrar mejor la frontera, combatir el crimen transnacional. En Los Ángeles, Juan José Méndez, Telemundo. El fiscal general de Texas criticó fuertemente al gobierno de Biden asegurando que su estado será el más afectado por la moratoria en las deportaciones e interpuso ya una orden solicitándole a la corte que dicha orden no tenga efecto. Gracias. 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 Gracias.